Eyyy, bienvenidos a este nuevo video Soy MAKINET, TUNAMI TUNAMI Que te traga TUNAMI Que te traga TUNAMI Cuidado Se ha pillado Se ha llevado Música Bueno chicos soy Mike y aquí estamos de vuelta con Trolllin en la oveja Hola Y el caballo Timba Hola chicos y bueno estamos de vuelta en un Timba de chicken house El juego en el cual somos animales que ponemos trampas y bueno ya sabes que por aquí viene un tsunami asi que yo creo que voy a poder por aquí no hay no Trolli que que pero si eso es para subir lo has hecho imposible ahora no se puede pasar por ahí mentira pues venga yo pongo por aquí unos pinchos para festear a timba yo para no ponga ahí pincho que venga Trolli pero corred que os va a picar te va a pillar a ti Trolli que has hecho Trolli que has hecho Trolli inútil que no se puede pero para matarnos a todos si pero que no se puede si se puede voy a explotar no no ahí te gusta no un poco más alto para que timba no pase un poco más alto no corre 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 pero por que que me he pinchado por mirar a Trolli no me he pinchado por mirar a Trolli no que que me cago en ti verdaderamente eres la oveja negra de los compas Trolli no la oveja negra seras tu que no la has hecho yo yo ahora que pongo yo voy a poner aquí una flor que te va a dar un putazo como te acerques yo voy a poner aquí una moneda para que la cojas vale pues voy a ir a por la moneda y voy a adelantar a Trolli no y además voy a sprintar no pinchos ahí no bueno si ponlo como quieras tengo mi estrategia hecha corro por la moneda no corrais si se va muy cómodo la tabla no se como has llegado antes pero en esta pata eh adiós mais pero por que no puedo subir que pacho que pacho uy me la he jugado me la he jugado en tu cara en tu cara ovejalino en tu cara todavía no he dicho mi última palabra pues yo voy a ponerte a jugar al hockey vamos a enterar que eso lo odio lo del hockey pobre Timba intenta decir amenazas pero nadie le hace caso porque sabemos que va a quedar último ya verás ya verás cuidado no saltéis mucho que hay gente que le gusta jugar mucho al hockey eh este cañón que hace yo no se he subido así corre corre pero Timba si ya lo tenías yo no se he subido así es muy fácil me escurro a este paso gano el video no me va a durar ni 5 minutos vamos a poner un lanzallamas vamos a complicar esto el agua se combate con fuego vamos a poner aquí y el hielo se escurre para que te caigas eso esta muy mal hecho eh no esta muy mal hecho eh eh pero si ya no esperais a en la tabla salís corriendo siempre porque ya me has enseñado que se lo pasa Timba que se lo pasa Timba que se lo pasa Timba ay dios mio pero que no puedo ni con esa pero despacio Timba apóyate y salta no me deja bueno yo sigo ganando sigo siendo el mapacho ultimático soy un caballo los caballos no pueden escalar como que no y la oveja si si esta claro que si si claro el fuego es bueno sabes combate el agua se me ha ido enemigo yo voy a poner aquí voy a poner aquí un semáforo y a ver quien pasa por ahí y que pasa que hace el semáforo ese pues no deja de pasar venga ah eh pero porque te ha dejado nooo no no que suerte tiene que suerte tiene el desgraciado es imposible yo que se hace eso que pro eres una oveja ganare unos puntos para mi chequesis va a 0 puntos no yo creo que no vas a ganar nada y ahora lo pongo ya no es alineo que estais poniendo yo lo voy a poner aqui que quedaba bonito ahi yo voy a poner esto aqui no Mike tio porque ha puesto eso es un charrito de agua es un charrito de agua si tio si al cañon al cañon yo no sabia que se podia meterse en el cañon yo no sabia que se podia meterse en el cañon que estoy honrado de ganar no no eso no vale voy a poner un agujero negro que os va a tragar a todos yo no pincho para que no pueda subir este agujero lo absorbe todo me recuerda a algo no eso no 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 lo voy a poner aqui voy a poner aqui un agujero negro pero que dice es posible solo hay que pensar solo hay que pensar si no no casi me lo paso odio tu semáforo nunca te ha dicho a tu madre que esta mal reírse alegrarse es mal de muchos no se ni lo que digo dejalo no mi madre me ha dicho que la vida es como una caja de bombones que no la comparta mi madre sabe hablar no como tu mi madre me decia que soy un bombon odio el semáforo pero que hacees que lo odio me da asco no bueno pues voy a poner esto aqui para que no tio pero a ver y como pretendes que pasemos pues no pretendo que pases me basta con pasar yo por abajo no se puede no 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 vale usar los cañones no gracias gracias se meta automaticamente que asco porque te crees que me he metido yo oye me vais a dejar que que tenga un punto alguna vez venga va voy a quitar cosas para que pueda pasar a ver vas a quitar vas a quitar esto vas a dejarle pasar por aqui si va a dar igual va a dar igual lo que quite a ver si timba llega y llegamos todos no vamos a dar puntos a ninguno es como alargarlo si no va a llegar si es imposible que no pero si casi llego casi casi no es llegar maiii troli como llegue me da igual te gano no 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 mira tío tío me he quemao me he pinchao me he pegado una flor me he vuelto a pinchar noooo y lo veo todo una trampa chaval soy frampa vale has podido ganar en el mapa de los tsunamis pero voy a llevarte mi elemento no puede que el agua fuese tu terreno pero ahora estamos en mi elemento pero porque esto es tu elemento que sentido tiene porque estoy bien caliente hijo de tu oye que me quebo que me quebo ahora si pero no por ti no gracias a ti no te ofrezco un reto troli te ofrezco un reto vamos a jugar y el primero que gane puntos es el que gana tiene la oportunidad de ganar para siempre troli no te pongas nervioso eh no te pongas nervioso nooo se puso nervioso tío cállate te voy a liar voy a poner trampas y esas eso voy a llegar yo voy a poner mantequilla chaval te voy a poner esto que tengo que es un panal de abejas y para que sirve y que hace que hace la abeja a lo mejor la miel como en minecraft esto no baja mas a ver sube por el panal a ver hasta la próxima que? que me he pegado ahi en la miel o que es eso claro porque he puesto miel que? WOAH PORQUE NO SE PUEDE SALTAR POR EL PANAL voy a ganar yo voy a ganar yo pero que sentido tiene el panal he insesidoso voy a ganar nooo en serio y si ganas tu termina el video pero yo creo que no va a hacer falta no voy a ganar ni una ohohoho otra planta Eh, yo voy a quitar la miel esa asquerosa que has puesto He puesto una cosita secreta esta vez Que no sea nada malo Que timbas un paquete Bueno Trolli Has sido un gran compañero Pero esta es Mi Yo había puesto un cohete Se suponía que el cohete tenía que llevarme arriba Hola que tramposo Lo había puesto sin que nadie viese Que tramposo Pues ya lo he visto Se acabó voy a llenarme el camino Bueno eso no, aquí 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 Se quita la planta bien 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 Y eso no 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 Por que has hecho eso Me odio la planta esa Bueno recordar el plato Que 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 como ha subido Yo también puedo Mira te adelanto Yo también Soy un caballo Uy que los quemamos He llegado aquí Que Timba esta haciendo record Ojo Timba No pero no tanto como yo No tanto como yo No, no, no No, 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 no Esto se rompe Esto se rompe Adiós 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 No No He llegado muerto He llegado muerto He llegado muerto He llegado muerto He ganado Siiii 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 Que asco Me tramposo 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 ¡Gracias!